Les voy a enseñar un truco. Si ustedes no tienen una manga pastelera, ustedes pueden usar una bolsita como esta, una bolsita Ziploc, y le pueden abrir una esquinita con una tijera bien chiquita. No vayan a cortar mucho. Corten nada más la puntita, digamos que así, digamos que le corten un poquitico, nada más la última parte de la esquinita. Y vamos a necesitar un pico que tenga estas ranuritas que son para hacer unas estrellitas, ¿ok? Ustedes lo pueden hacer con ese que es redondito, pero con este estrellado queda mucho mejor. Luego abren lo que sería nuestra bolsa. Aquí tenemos la puntita y la vamos a colocar aquí adentro, de esta forma, ¿ok? Entonces les voy a dar otro truco. Van a colocar el vaso así y le van a poner la bolsa. Cuestión de que cuando coloquen la crema sea mucho más fácil. Vamos a cerrar la bolsita y como pueden ver, así les va a quedar su manga pastelera casera.